Hola, buenos días y bienvenidos al Morning Call de Bank Inter Análisis y Mercados. Hoy es miércoles 21 de febrero del año 24 y yo soy Pedro Echeguren. Ayer tuvimos una jornada de bolsa con bajas moderadas, o sea, es que muy, muy moderadas. En el caso del U-Stocks 50, pues tuvimos una caída de un menos 0,06%, el S&P 500 americano, pues cedió un menos 0,6% y el Nasdaq 100, pues un menos 0,8%, o sea, unos movimientos bastante flojos. Lo mismo sucedió en el resto de mercados, apenas hubo fluctuaciones en las tires del mercado de bonos y luego en el caso de la divisa, pues también nuestra estabilidad en el euro dólar, pues que se apreció un más 0,3%, es decir, monumentos mínimos. Por buscar la tercera pata al gato, pues nuestra sensación es que el mercado valoró negativamente la decisión del Banco Central Chino de ayer por la mañana, de dejar invariado el tipo de interés de referencia de un año. Sí que modificó el de cinco años, que lo bajó, y esto tuvo un efecto positivo en la apertura de las bolsas asisticas hoy por la mañana, pero enseguida hablaremos de esta parte. Luego, en el frente corporativo, pues destacaron positivamente los resultados de Walmart, que superaron lo esperado, Home Digpot publicó en línea con lo esperado, y hubo un poco de ruido en el caso de Grifols, tras conocerse una lista de preguntas abiertas que había publicado Gotham City Research, y durante la mañana, pues llegamos a ver una caída de un menos 7% en la cotización del valor, pues para cerrar con una subida mínima de un menos 0,3%. Con lo cual, y por resumir todo esto, pues yo diría que tuvimos una jornada ligeramente bajista ante la ausencia total de catalizadores. Hoy vuelve a tomar importancia los resultados empresariales. Tras el cierre del mercado ayer, publicaron Palo Alto, que han decepcionado, sobre todo por recortar las guías de ingresos, y estaba cayendo un menos 21% en el aftermarket, en el mercado gris. Y luego otras compañías que han publicado, pues Carrefour, mejor es lo esperado, y además sufre comprar acciones, y Voltes Kluber, que es una de las últimas incorporaciones al Eurostox 50, pues ha publicado en línea. De estas maneras, lo más importante hoy van a ser los resultados de NVIDIA, es la última de las 7 magníficas en publicar, los publica después del cierre de la bolsa americana, y la verdad es que es importante porque tenemos que tener en cuenta que Amazon, Meta, Microsoft y NVIDIA han contribuido al 60% de la revalorización que lleva acumulada el S&P 500 este año. Con lo cual sí que hay un cierto nerviosismo anticipando estos resultados. Si son buenos, mañana jueves las cosas subirán, y si son malos, pues deberíamos prepararlo para una recogida de beneficios. La parte macro, hoy conoceremos la confianza de consumidor en la Unión Europea, no debería mudar el mercado, y la publicación de las actas de la FED, de la reunión del 25 de enero, que tampoco debería ser muy importante, ya que desde esa reunión, pues los representantes de la FED americana se han prodigado en numerosas intervenciones, y todos han dado un discurso homogéneo y bastante coherente entre ellos. Hoy a primera hora hemos visto subidas importantes en las bolsas asiáticas, casi un 2% en China, y un poco más de un 2% en Hong Kong, impulsados por el sector inmobiliario, que ha tenido un buen comportamiento, después de la decisión, lo que comentaba antes, por parte del Banco Central Chino, de rebajar el tipo de interés oficial a 5 años, que es lo más asimilable a un tipo hipotecario. Entrando en la sesión de hoy, los futuros nuevas pistas concluyentes, creemos que apunta a una ligera bajada en el S&P 500, y una ligera subida en el Eurostock 50. Entonces esperamos que las bolsas recorten ligeramente hoy. El mercado no se va a decantar, no va a tomar dirección hasta que conozca los restores de envidia, lo lógico es que veamos una apertura quizás con un poquito de repunte en Europa, y que eso se vaya desinflando y más tras la apertura de la bolsa americana. Y eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su interés y hasta mañana.